Saludos amigos de rpctv.com, culmina la temporada de béisbol mayor con el campeonato de Boca del Toro que venció en el séptimo partido de la serie final al equipo de Chiriquí, 6 carreras a 0x1 con una gran labor de Luis Machuca en el montículo, el refuerzo de Oeste que estuvo con Boca del Toro desde la ronda de 6 y mencionar que Alberto Beto Macré que llevó al tercer título del equipo de Boca del Toro se retira como técnico de las categorías juveniles y mayor, ahora estará trabajando con las pequeñas ligas felicitaciones a los campeones del equipo de Boca del Toro que están de fiesta celebrando esta tercera corona hay que mencionar que usted nos puede seguir a través de las redes sociales, también en rpctv.com donde tenemos toda la actualidad, vemos de las grandes ligas y demás deportes usted síganos y pendiente a nuestro sitio web